Oleremos la obra de Dante Ligieri, Divina Comedia, canto décimo octavo, círculo octavo, bolsa uno, bolsa primera, rufianes y seductores, bolsa dos, aduladores. En el infierno hay un lugar llamado Malas Bolsas, de piedra ferrujienta, igual que el cerco en el que está encerrado. En medio de esta zona violenta, abre un pozo dilatado y hondo, del que al debido tiempo daré cuenta. Es un espacio igualmente redondo, el que hay del pozo a la alta escarpadura, y en diez valles divídese su fondo. Semejante al castillo que procura con fosos y más fosos defenderse, del lugar en que estoy es la figura, y bajo tal imagen puede verse, y como en los lugares defendidos, suelen desde el umbral puentes tenderse. Así desde las rocas son movidas, y márgenes y fosos dividiendo, escollos que en el pozo, que en el pozo ven sonidos. En tal sitio al bajarnos de lo horrendo, Girión, nos encontramos. Y a mi guía que tomó hacia la izquierda fui siguiendo, a mi diestra otra lástima veía. Nuevos tormentos y fustigadores que la primera fosa contenía, llenaban la de desnudos pecadores, que de en medio hacia acá venía de frente. Y hacia allá, a nuestro andar, más con mayores pasos, igual que en Roma va la gente. Cuando es el jubileo, caminando en dos sentidos al cruzar el puente, pues la que va a San Pedro va mirando al castillo y mira al monte Toca, a la que al otro lado va pasando. De acá, de allá, sobre la oscura roca, unos diablos cornudos flagelaban sus espadas con furia y saña loca. Como los calcañares levantaban al primer latigazo, que a ningunos segundos ni terceros alcanzaban, mientras andaba mi mirada no vino a topar, yo pensé el momento de haberlo visto, ya no estoy ayuno. Los pies fijé para mirarle atento, y conmigo paró hacia el dulce guía. Y de ir atrás me dio de consentimiento, celárselo azotado pretendía, bajando el rostro, más se vio frustrado, pues le dije, aunque mires a fin mía al suelo, si tu rostro no es prestado, benedico eres tu cacha enemigo. Más que te trajo a caldo tan salado, y él de muy mala gana te lo digo, más me induce tu lengua sonorosa, que un recuerdo del mundo trae consigo. Aquel he sido que guisó la hermosa, a ser el gusto de marqués llevó. Cuenten cual gusten la noticia odiosa. De Boloña, aquí solo no estoy yo. Que de su gente está el lugar tan lleno, que nadie a tantas lenguas escuchó decir, Sipa, entre el Sabena y el Reno. Y si una prueba de ellos estás buscando, acuérdate de nuestro avaro zen. Un diablo le asoltó cuando iba hablando y le dijo, Rufián, sigue tu vía, que de aquí no hay nadie en hembras negociando. Enseguida volví a la escolta mía, y poco más allá un escollo vimos que de la escarpadura procedía. En él con ligereza nos subimos, y yendo a la derecha lentamente, del eterno girar nos despedimos. Llegando donde un vano forma el puente, bajo el cual va la turba fustigada, dijo el poeta, Escúchame y detente, hazte ver de esta gente desgraciada, a la que antes no viste las facciones, pues la espalda nos tenía dada. Desde el puente miré a los pelotones que venían llegar del otro lado, bajo el látigo cruel de sus sayones. Y el maestro, sin haberle preguntado, vea aquel grande que avanza, me decía. Al que llanto el dolor no ha provocado. ¿Qué real aspecto tiene todavía? Es Jason, que a la colquida robó, con astucia el vellón. Y Valentía, a la isla de Lemnos arribó, después que a manos de hembras despiadadas a todos sus varones muertos vio. Con artificio y frases adornadas, a Ipsipi la engañó, joven doncella, que antes de la más dejó burladas. Grávida y sola allí dejó a la bella, y a este suplicio trajole su maña, que a la venganza de Medea sí. Quien como él ha engañado le acompaña, y de esto el primer valle es suficiente. Saber y de la gente en quien se ensaña. Llegamos caminando estrechamente donde el segundo muro se cruzaba, y sujetaba otro arco de aquel puente. Allí sentimos gente que lloraba en la otra bolsa, dando resoplidos, y con sus propias manos se golpeaban. De un sarro están los muros guarnicidos, que trae de abajo un hálito asqueroso, por el que el ojo y nariz son ofendidos. Tan oscuro es el fondo de este foso, que solo puede verlo en el llegado donde el arco se eleva más airoso. Allí fuimos, y luego he contemplado gente hundida en estiércol, se diría, en letrinas humanas cosechada. Mientras a mi vista el fondo recorría, vi a uno con tanta mierda en la cabeza, que ni laico ni fraile parecía. ¿Por qué tanto te gusta al verme en pieza? Mírame más que a la otra sucia gente. ¿Por qué si mi memoria no tropieza, te he visto con el pelo reluciente, y a lesión terminé y de luca eras? Por eso te miré más fijamente. Y él dando en su testus puñadas fieras, aquí me hundió mi lengua malalada. Malladada. Nunca harta de palabras lisonjeras. Después, haz que penetre tu mirada avante, dijo el guía, y aténla atenta hasta que por tus ojos sea cansada la desgrinada meretriz mugrienta, que rascándose está con las merdosas uñas, y se alza, agáchase o se sienta. Esa es la puta Thais, a quien hermosas prendas hayas en mí, dijo su amante, y respondió, más bien maravillosas. Más basta ya, y sigamos adelante.